Hablamos de la delincuencia en el colegio. Desde chicos crecemos con la idea de que el chorro está en la calle, pero no. Los verdaderos chorros son los que vos llamás compañeros y en algunos casos amigos. Se te cae algo al piso y automáticamente desapareció. Más que un aula es el triángulo de las bermudas, boludo. Literal que yo arrancaba el año con todos los útiles. Y cuando llegaba a fin de año, un desierto era mi cartuchera. Imagínense el nivel de choreo que había en mi curso que le ponía candado a la cartuchera. Acá está. Llegó un momento que me cansé y dije, ya está, que comience el juego, empecé a fanar a lo loco, que me vieron la cara de estúpido, pues no mi siela. Lo único bueno de este año es que lo termino con todos los útiles, que ni siquiera usé, pero bueno. Moraleja, si te roban un lápiz, vos le robás la cartuchera.